hola amigos tonelovers aquí estamos y vamos a poner un poquito jugar un poco con estos dos pedales de cheese bris audio que es el pream mk2 automatone y el cxm 1078 automatone automatone porque porque ahora aquí nuestro asistente tonelover samuel y propietario de estos dos pedales adquiridos en almoji factory pues vamos a intentar simplemente moverlos y veréis por podéis porque es automático porque va todo los faders van automatizados como veis y se mueven y los presets son completamente digamos programables esto todo es vía midi se puede controlar con pedal de expresión la verdad que es una auténtica locura nos recuerda un poquito pues bueno lo que era solid state logic ese tipo de fader motorizado y que después también un poco lo que es el mando de la famosa lexicon entonces bueno vamos a hacer unos sonidos simplemente vamos a pasear por unos sonidos primero con el pream los sonidos que hemos hecho primero programados con el pream y después probaremos un poco en la river y después los dos en este caso tengo aquí la music man el carmer no hay que cuidar los vacios y bueno vamos un poquito con el crescent número uno el cero en este caso no? si cero vamos allá Pues vamos allá, esto es un Riff Master, vamos allá al Riff Master Abre ya Abre ya Abre ya Ok, vamos a presentar Este es el número uno Este era el Fender Este es como un tipo Blackface Vamos a ponerlo con, ahora está puesto, ahora sí Lo ponemos, le da mucha más riqueza Fenómeno, vamos a por el preset número dos Aquí no tenemos más tetas de ropera, ¿no? Muy dinámico, muy bien Vamos a hacer tres Vamos a hacer tres Un megafoot, ¿no? Sí Acabamos cada cambio que se hace es drástico Vamos a hacer tres Vamos a hacer tres Eso es el Pony, el Country, Twan El Country, Twan Vale, vale Tiene ese gachito Tiene ese gachito Un poquito más seca Un poquito más seca Y ya estaríamos en la River T, X, M, M..." Threadmaster Redmaster. ¿Vale? No, os río más. Ok, vamos al present número 6. Es una puta puta. Es una puta puta. Con mucha distorsión. Este estaba pensado para... Bueno, está configurado, de hecho, para poner un pedal de expresión y hacer un guau. El efecto sería... El efecto sería... Tiene monitorizado, con el pedal de expresión, la ganancia, para poder subírselo un poco y hacerlo solos. Ha salido un poquito más limpito, pero... Un poquito más adelante. Muy bien, muy bien. Está muy calentito. El 8. Es más tu screamer, ¿no? Vamos al 9. Vamos al 9. Vamos al... 1. 3. Bien. Luego habría alguno más grabado, pero... Bueno, ahí os podéis enseñar un poco la programación, cómo sería, cómo se programaría un poco, muy fácil, muy sencillo. O sea, hay muchas opciones, pero la programación no es, si quieres en el preset número 10, ¿no? Ahora estaríamos en el 15, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo selecciono los paddles que quieran mover, los pongo... Y ahora lo que yo podría hacer, simplemente, si este preset me gusta, en particular, bueno, obviamente también incluye estos controles de aquí, lo aprieto... Y lo guardo, bueno, que en este caso, ahora se ha guardado. Perfecto, pues vamos a la River, vamos a la River, que la River tiene mucho... La River lo mismo, tiene tres bancos de control, que, bueno, dos están vacíos todavía, en cada banco hay 10 presets... Y podemos ir activando ya. Vale, aquí tenemos el preset número 0. Y, realmente, los presets que hemos visto son muy espectaculares. Sí. Esta, bueno, esta, la hemos modificado antes, la original sería algo así, sería algo así, algo por aquí, más o menos, esto ahí, esto aquí abajo del todo, esto en rojo, esto ahí... Listo. Esta sería... Aproximadamente el preset original, Overboard. Low Bass Focus Reverb Path. Ok, vamos a hacer los presets, para que veáis que son espectaculares. Y me gusta cuando le añadimos el Black Face, que es el preset número... El 2. El 2. Bueno, espera, es el segundo, que es el 1. Sí. Vamos a hacer un salto al 0, y ahora seleccionamos el 1, y le añadimos. Y el 2 ya tiene... Tiene ese... ese extra de picante. Ok, vamos a proyectos. A ver si los vamos a dejar. Vale, vamos a calentar el chipre. ¿Qué se le llama? Natural Acoustics. Es muy seco, ¿veis? Es muy seco, ¿veis? Es muy seco. Ok, vamos al preset 3. truco. Música Mariano vamos al 4 vamos al 4 vamos a la unidad Rotary Chain ya va a escuchar el Leslie Shimmer vamos a por el 5 listas recos select the other Shimmer para entregar un ejemplo definirle un ejemplo por ejemplo esta muy bien cuando se puede hacer corte la expresión pues muy pasada muy pasada la mayor la mayor la mayor la mayor la mayor de la mayor de la mayor del Muy bien. Vamos al 7. ¿Qué dice el 7? Bending Hall. La casa encantada, ¿no? 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 La casa encantada, ¿no?